Música El proyecto Jóvenes Líderes de la Salud nace de la reflexión ante la escritura de dos artículos titulados Adolescentes, Líderes de la Salud y Universidad, Sociedad y Ambiente. El proyecto consiste en la implementación de una serie de trabajos comunitarios planeados interdisciplinariamente en los que participan de manera activa estudiantes, docentes y lo interesante es que participan estudiantes de todos los programas de medicina, de enfermería e incluso de comunicación. El objetivo principal de este proyecto es contribuir al bienestar y la calidad de vida de las poblaciones especialmente vulnerables. Nuestro aporte es siempre buscando el bienestar y la salud. Relacionar los currículos con las necesidades sociales de manera interdisciplinaria e intersectorial. Fortalecer todo el concepto de atención primaria en salud desde el mismo momento de formación de nuestros estudiantes. Nuestras actividades tienen lugar en las escuelas, en la calle y en otros nichos ecológicos buscando mejorar el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las poblaciones. Aborda temas tan claves como el buen uso del agua, participación comunitaria, la nutrición, el uso de internet, la adolescencia, el envejecimiento, la investigación comunitaria. Cada grupo de estudiantes determina a qué población desea llegar, cuál es la temática prioritaria de acuerdo a las propias motivaciones que ellos llevan y qué herramientas ellos desean utilizar para trabajar. Algunos realizan trabajo de campo, otros asisten a comunidades donde hay grupos organizados de jóvenes, de adultos mayores, otros van a hogares geriátricos y algunos otros elaboran herramientas tecnológicas que permitan la educación de las personas a las que ellos quieren dirigir sus actividades. Ya conoces en qué consiste el proyecto y sus puntos principales. Te invitamos a que revises las distintas experiencias y esperamos a que te animes a participar con tu propia actividad. ¡Gracias!